Escenas post-créditos filtradas de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Se ha filtrado lo que quizá veríamos en las dos escenas post-créditos de Doctor Strange 2. En la primera se menciona que veríamos a Strange teniendo nuevamente pesadillas. Ahí veríamos como Strange está entrenando a un nuevo aprendiz, pero no se especifica de quién se trata. Veríamos a Nueva York devastada, el cuerpo de Wong sin vida, a Umar, la hermana de Dormammu. Y a lo lejos se escucharía la voz de Clea del UCM, interpretada por la actriz Charlize Theron. La gran revelación sería que Kang es quien estaría detrás de todo esto. Ahí Strange despertaría y descubriría que tendría un tercer ojo. En la segunda escena post-créditos se describe que veríamos a Deadpool, Cable y Domino entrar a la base de los Illuminati. Donde verían los cadáveres de los héroes caídos en la batalla contra Wanda. Aquí Deadpool rompería la cuarta pared con su clásico humor, haciendo bromas sobre los cadáveres. En especial sobre el del Profesor X, lo que confirmaría que no rebajarán el tono de Deadpool a pesar de ahora pertenecer a Disney. Además se dice que en esta escena se nos confirmaría que las puertas del multiverso de Marvel ya no se podrían cerrar nunca. Y aunque por el momento solo es una filtración, sí hay algunos detalles que cuadran a la perfección con la trama filtrada de hace unos meses. La cual por el segundo tráiler sabemos que es casi en un 100% real, por lo que es probable que estas escenas también lo sean. Y de serlo suenan bastante prometedoras, ya que irían mostrando el gran peligro que es Kang para el multiverso. En otras noticias, un nuevo rumor dado por el insider, My Time to Shine Hello, menciona que Marvel Studios tiene intenciones de realizar otra serie o película en solitario de Scarlet Witch. Y aunque por el momento solo son rumores, esto es bastante probable, ya que Wanda ha tomado bastante relevancia en el UCM. Recordemos que será la antagonista de Doctor Strange 2, y se rumora que en la serie de Agatha Harkness veríamos a este hechicera enseñándole a usar sus poderes a Scarlet Witch. ¿Qué opinas de estas noticias? Bye!